Tensión y enfrentamiento entre vendedores ambulantes y la policía metropolitana fue durante un operativo para incautar mercadería destinada a la venta callejera en el barrio de Pompeya. Los vendedores ambulantes rechazaron con violencia la intervención de la policía metropolitana. Arrojando piedras, lograron que los efectivos se retiraran de la zona una vez terminado el operativo. Pocos minutos antes así llegaban los efectivos y de esta manera comenzaban a hacer cumplir una orden de decomiso librada por la Fiscalía Contravencional. Hubo forcejeos con quienes trataron de impedir que se llevaran los productos que comercializan en la vía pública. Yo vengo a sacar mi mercadería para vender en la calle, pues soy una vendedora ambulante. Vengo y me encuentro con la sorpresa que no puedo sacar mi mercadería. No somos solamente uno, somos muchas personas que ven acá que trabajamos. Los vendedores ambulantes suelen trabajar los viernes, sábados y domingos en la plaza situada enfrente a la iglesia de Pompeya. Trabajamos fin de semana y me sentimos trabajar y no quiero que se lleve mi mercadería porque es lo único que tenemos para poder ayudarnos. Y yo no trabajo porque estoy sola con los dos chicos. Por favor, no quiero que se lleve. Los uniformados de la División de Contravenciones y Faltas de la Policía Metropolitana se llevaron decomisados unos 70 bultos de mercadería. Este es el domicilio particular que algunos vendedores ambulantes de aquí del barrio de Pompeya alquilaron y que utilizan para guardar su mercadería. A este lugar, a esta habitación, ingresaron los efectivos de la Policía Metropolitana para llevarse justamente la mercadería secuestrada. Supuestamente alguien habrá hecho alguna denuncia, alguien hizo algo, porque sinceramente esta gente que está acá, esto es un depósito. Acá no hay gente trabajando, no hay talleres clandestinos, no hay nada. Acá no hay nada de lo que pueden encontrar. ¿Un domicilio particular este? Este es un domicilio particular. A mí como vecino me da muchísima bronca lo que pasó con esta gente. A las 12 del mediodía salían todos los chicos de la escuela. Impresionante la cantidad de pibes tirados a la calle, llorando, las madres corriendo. Un desastre lo que hizo esta policía. Como consecuencia del procedimiento judicial, los vendedores ambulantes decidieron cortar la avenida Saenz y Amancio Alcorta como forma de protesta ante los allanamientos realizados por la policía. En ellos se detectó que se acopiaba ropa, calzado, golofinas y juguetes. Estamos cumplimentando una orden de allanamiento solicitada por la fiscal de Cámara 2, la doctora Guagnino, a raíz de una investigación que hicimos respecto a la venta ambulante acá en la zona de la avenida Saenz, el resto de la zona de Pompeya. Y bueno, este es un lugar donde se acopia mercadería para después ser distribuida en los vendedores ambulantes. Utilizado el corte del tránsito, los manifestantes marcharon a la sede de la Fiscalía Interviniente. Allí exigieron que se les devuelva el material incautado y volvieron a denunciar una persecución en su contra. ¡Cofri, basura! ¡Cofri, basura! ¡Cofri, basura! Es sanitaria porque acopiar alimentos no es una cuestión simple y está en juego la salud de quienes luego van a consumir esos alimentos en la calle. ¿Dónde eran vendidos estos productos, Javi? Sí, eran vendidos sobre todo en la zona de Pompeya, frente a la iglesia y también sobre la avenida Saenz. Sobre la avenida Saenz durante los fines de semana y sobre, o en frente de la iglesia de Pompeya, de lunes a viernes. Lo que hizo la policía metropolitana a propósito de detectar este tipo de mercadería irregular o por lo menos de procedencia irregular, inclusive también con marcas apócrifas, es buscar los lugares donde se guardan esos elementos para después ponerlos a la venta. Es decir, cuando sobran elementos no vendidos, ¿dónde se guardan durante los días que obviamente o no hay venta o no es la gran cantidad, el gran cúmulo justamente de clientes que pasan por esta feria? Claro, el otro día hablábamos del tema de venta ambulante de alimentos. Exacto. Aquí se suman también otros productos porque evidentemente la policía metropolitana está haciendo el foco ahí. ¿De cuánta plata estamos hablando? Se está hablando, bueno, lo decía prácticamente el comisionado Rubén Fernández, de alrededor de 200.000 pesos en la mercadería que solamente se incautó hoy en dos viviendas. No son galpones en realidad, son casas, lo que veíamos allí sobre la calle Levenson y también sobre el sector de Amancio Alcorta, que es donde se detectó Amancio Alcorta al 4.000. Allí había también alimentos y golosinas, que ahora se va a tratar de determinar la procedencia y además en algunos casos hay fecha de vencimiento ya pasada en algunos de ellos, no en todos. Pero lo que se ha hecho hasta el momento es detectar la irregularidad, buscar el lugar de acopio, no en los puestos mismos, sino el lugar donde se guardaba este tipo de elementos. Entre otras cosas se han incautado de CDs, películas y obviamente música, mallas, ropa interior, suéter, remeras, indumentaria deportiva con marcas muy conocidas y que obviamente se trataría de fraude marcario, pantalones, zapatillas, ojotas, juguetes, revólveres de juguetes, obviamente en este caso, autos, pelotas y muñecas, todos también con fraude marcario. En muchos de los casos y otros que no revestían la seguridad en cuanto a materia de salubridad para los chicos en este tema. Bueno, después está el tema de los incidentes, pero también de la causa que se abrió contra los protagonistas de este episodio. Más allá de aquellos que están identificados como los abastecedores y los que acopiaban en este lugar las mercaderías, también hay una causa abierta por atentado y resistencia a la autoridad y daños. Hay un patrullero de la policía metropolitana prácticamente destruido en todos sus vidrios y en sectores donde tiene las cámaras de seguridad. Y también el atentado y resistencia a la autoridad que veían ustedes. Esa causa va a ir paralelamente, a pesar de que van a ir seguramente en dos juzgados distintos, contra algunos de los manifestantes que han sido identificados. ...y los vendedores ambulantes. Esto sucedió, como decíamos, en Nueva Pompeya. ...cortaron la avenida Sáenz al 1100 en protesta por este allanamiento que realizó la metropolitana en dos depósitos de ropa, calzado y juguetes en esta zona. El operativo se inició a las 8 y finalizó al mediodía en Moisés, Levenson y Sáenz y en Amancio Alcorta y la misma avenida, ambos locales cercanos al centro comercial de Pompeya. Los vendedores ambulantes que se encontraban en el lugar intentaron, desde un principio, impedir que la policía se llevara la mercadería, lo que derivó en una pedrada contra el cordón policial. A mí, que en un papel que llegó ahí, tienen ellos que no me mostraron, que viene una denuncia por vender en la calle. O sea, nosotros que vendemos en la calle, entonces esto viene a ser una persecución que nos hacen a nosotros. Si a nosotros nos llevan la mercadería, no tenemos que comer. Yo el gobierno de Macri, el gobierno, a mí no me da nada. Yo sola crió a mi hija, todos criamos con nuestro que vendemos en la calle, ¿me entendés? ¿Ustedes, Nancy, tienen un permiso en sus manos? Tenemos un permiso, pero ahora no lo tenemos. Tenemos un permiso que nos dio en el gobierno de Tellerman, para vender en la plaza de Pompeya. ¿Que no tenía vencimiento? No, supuestamente ahí no había, porque nos dieron un papel así con la foto, firmamos y ya está. No es que estamos porque queremos nosotros trabajar. Y después, bueno, salimos a trabajar lunes, martes, un rato salimos a trabajar, pero... Ahora en el boca a boca la gente se está enterando, hay gente que recién llega porque tienen la mercadería adentro. ¿Qué es lo que van a hacer, Nancy? Nosotros vamos a cortar la calle, nosotros no vamos a permitir que se lleve la mercadería. No podemos permitir, porque otras veces nos sacaron la mercadería de la calle y nunca nos devolvieron. No dicen, vayan a la fiscalía, vayan a esto, y nunca nos dan bolilla, ¿me entendés? Entonces yo no voy a permitir, señor, no voy a permitir que se lleven la mercadería. ¿Qué roturas se han hecho en el interior de la casa? Todo este, el depósito, la puerta, el vidrio, todo adentro está roto. Ustedes pueden pasar y ver y que todo está un desastre adentro. Contame, vos tenés a tu cargo familiares con discapacidad. Sí, tengo dos chicos con discapacidad y no puedo salir a trabajar porque la semana los cuido a ellos. Uno va a la escuela, pero el otro también va de tarde. Entonces necesito que, por favor, no se lleven mi mercadería. Tanto como yo, hay muchas señoras mayores que guardan la mercadería. Si se llevan, no tenemos con qué subsistir. Tenemos necesidad de pagar los impuestos. Usted sabe cómo sale todo caro. Mi hija está buscando trabajo, deja su currículum por todo lado y no hay trabajo, no hay. Entonces necesitaría al señor Macri que nos dé trabajo. Yo he volanteado para su campaña. Ni gracias nos dijeron a nosotros. Y él porque prometió que iba a dar trabajo a la gente de 50 años, yo he trabajado junto con mi marido y mi marido se fue. Entonces necesito al señor Macri que, por favor, se fije en mí que yo he trabajado para él y me dé un permiso para poder trabajar en la calle. ¿Qué pasa si te sacan la mercadería que tenés acá adentro? Tengo nada para comer, no tengo. Yo, como le decía a la gente, me dan mercadería fiada para pagar la siguiente feria y no tengo. ¿Qué voy a hacer? No tengo. Entonces necesitaría que se compadezca. No somos grandes comerciantes. Entonces tenemos dos bolsas y somos muchísima gente que ni siquiera se ha enterado en este momento. Yo soy madre soltera y necesito para poder mantener a mis dos nenes porque tengo un nene de tres años y que está ahorita con la abuela. Yo no puedo trabajar porque tengo una nenita. No tengo con quien dejarlo. Y tengo mercadería que tengo que guardar ahí. ¿Cómo te enteraste del allanamiento? Me avisaron en vecinas por ahí. Que tenía un problema por ahí porque guarda la mercadería. Que no van a llevar la mercadería de que todos trabajamos acá, señor. ¿Por qué hace el gobierno de Macri esto? ¿Por qué? ¿Por qué no cuidan el... Las mujeres, las vendedoras, ambulantes están junto al personal de la policía metropolitana que ha hecho un doble vallado aquí, tomándose de los brazos. Van a sacar la mercadería que... Están sacando una de las cajas, los cajones de madera que estaban obrando de barricada y ahora se van hacia la avenida Sáenz. Y ahora la tensión va sobre la esquina, precisamente de donde está llevándose a cabo el procedimiento. Van a cortar la avenida Sáenz. Efectivo de la federal que están impidiendo. Ahora se cruzan las dos policías, la metropolitana y la federal. La metropolitana en Levenson 943. Aquí la federal intentando encauzar el tránsito en la esquina, precisamente de Sáenz. La situación altamente complicada. Están rociando con alcohol. Obrando de piquete. Están pidiendo neumáticos. Van a pedir gomas. Muchas líneas de colectivos que están pasando por aquí ahora. Ven como de a poco se complica su pasaje. Están tratando de hacerlo como pueden. Cuando ya han cortado directamente el último carril. Hay mujeres que indican que van a impedir totalmente el cruce vehicular hacia la zona del puente Uriburo, el puente Alsina. Ya se han sentado. Zona del puente Alsina, el puente Uriburo. Habrá que ver qué sucede una vez que se han llevado a la mercadería. La metropolitana continúa allí, haciendo una especie de cordón preventivo frente al domicilio allanado. Y ahora habrá que escuchar lo que dicen. ¿Qué van a hacer, Nancy? ¿Qué van a hacer ahora, Nancy? Calle, porque no es justo que se lleven la mercadería así de fácil. ¿Vos viste? No somos delincuentes. Somos personas que trabajamos. No hacemos esto, tenemos que llegar a esto para que nos den bolía. ¿Qué pasó? Estoy con mi hija, yo soy vecino de acá de Pompeya. ¿Qué pasó? Viene la metropolitana, le tira un palazo a este chico que es empleado mío. Bueno, hay piedras, hay piedrazo, guarda. Están tirando con... Vamos a ver. ¿Ves? Las situaciones se las están generando ellos. Están tirando con unos balines de pintura. Están tirando con balines incluso de... Bueno, otra vez. Las piedras. Están tirando con algún gas pimienta. Claro, es gas pimienta lo que está llegando. Ah, bueno. Terrible. El accionar de este gas. Bueno. Siguen las pedradas. Impresionante lo que están haciendo. Están tirando el personal de la metropolitana. Aquí en Levenson, en el 900. Siguen tirando este gas que ataca las fosas nasales. Hay muchas criaturas. Bueno, una situación tremenda. Siguiendo tirando con gas. Tremenda. Con criaturas, ¿no? Con criaturas. Bueno. Allí siguen las pedradas. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué tuvieron que hacer esto? ¿Por qué tuvieron que hacer esto? Hay compañeros que están afectados. Nosotros también. ¿Se explica esto? Sí, policía federal. ¿Usted es federal? Bueno, ¿se explica esto que ha hecho la Fuerza Conjunta, la metropolitana? Realmente terrible, ¿eh? Terrible lo que ha hecho la metropolitana aquí. Allí viene el vecino. Allí viene el vecino. Vení, contame. Vení, vení. Vos, chornoso lo que ha pasado, ¿no? Un desastre. Esto es culpa de Macri. Contame un poco. Te explico. Acá la gente, que yo soy vecino de Pompeya, esta gente trabaja y se gana la vida honestamente. Entonces, yo lo que no entiendo es cómo vos generás un aparato represivo tan importante de venir y lastimar a la gente. La policía de Macri que tenía... No se identificaron. No se identificaron. Discute conmigo. ¿Qué te pasó, hermano? ¿Qué te hicieron? No sé, me dispararon la policía metropolitana. No sé por qué. No sé por qué. Aquí había multitud. Y no sé, había... Mostrá el ojo, mostrá el ojo, por favor. Esa es la policía de Macri. Le han tirado, evidentemente, con este gas pimienta. Hay muchos chicos.